Cuando me pusieron el device, pues, por supuesto, me reí mucho. Con una actitud sorprendentemente positiva a esta mujer a la que le diagnosticaron retinitis pigmentosa a los 18 años y que degeneró en ceguera absoluta cuando llegó a los 45. El implante del sistema de prótesis retinal Argus II le cambió la vida luego de 16 años de permanecer en tinieblas. La cámara manda una señal a ese procesador que lo manda para atrás a la retina y ella recibe un tipo de estimulación que le da diferentes patrones visuales. No son imágenes completas las que ahora puede apreciar, pero es un muy buen comienzo y un avance tecnológico sin precedentes. No puedo ver detalles. Es una luz y específicamente esa luz se activa cuando yo estoy fijamente mirando el objeto. Puede ser un humano como puede ser cualquier cosa. Técnicamente, el Argus II es un ojo biónico en pleno desarrollo y con un muy prometedor futuro. Para una persona que ve, no se lo puede imaginar. Entonces, hemos creado un simulador para la familia de esa persona. Estas lucecitas son lo que ve. Para los seres queridos de Carmen en la práctica, esto tiene una sola explicación. Es un milagro. Va progresando más de una luz a objetos y ya, como ustedes vieron en el video, muy emocionado para ella porque puede jugar con su nieto. Tan solo en Estados Unidos, unas 100.000 personas padecen de retinitis pigmentosa y alrededor del mundo, apenas 100 pacientes han recibido un ojo biónico. Por tratarse de un primer procedimiento, los especialistas se han valido de las experiencias de esta paciente para ir mejorando y perfeccionando el sistema que finalmente servirá para que otros pacientes se beneficien de esta tecnología. ¡Gracias!